Únete a Defensor y Animal y conviértete en su defensor. ¡Gracias! Vamos Arturo, si puedes ¿Qué tal amigos del Crocton? Gracias por estar en una emisión más El día de hoy estoy en Drum Heaven Studios con mi super cuate Ricardo Serrano Richard, ¿cómo estás? Pues muy bien Arturo, ¿y tú qué tal? Pues encantado de estar por fin detrás de una batería Estar en un verdadero estudio de música Estoy aquí porque hoy les quiero presentar una de esas tantas historias de éxito Normalmente todas las redes sociales están saturadas De que hablamos del perrito macheteado Ya sabes, ¿no? El que abandonaron en el coche El que fueron y tiraron Y miles y miles de tragedias Pero yo creo que las buenas noticias también son noticia Y aunque suena a promocional de la presidencia No hay que darlas a conocer Entonces yo creo que hay que darlas a conocer Y a mí me gusta mucho esta historia Porque normalmente también sabemos que está la otra parte La de, yo si quiero adoptar Podría yo adoptar un perro, pero no tengo tiempo Me gustaría adoptar un perro, pero vivo en un departamento ¿Qué lugar más ruidoso puede haber Que pues estar tocando la batería, ¿no? Que aún así como pueden ver Aquí hay dos perros maravillosos Que están perfectamente acoplados ¿Cómo no? No, Ricardo, ¿cómo fue? Cuéntame rápidamente la historia de estos muchachos Bueno, a Conga Pues Teres la adoptó de un asilo para perros Que está allá por Wipulco Ajá Y ya vio por internet Y investigó Y dijo, ay, me está gustando este Que parece chocolate Y fue Y lo quiso ver Y le salieron un montón de perros más Y le recomendaron finalmente a Ahora Conga Antes Luni Ok Y este Y pues me la trajo Y desde el momento que la vi Hicimos contacto Yo soy de la idea Que muchas veces uno quiere escoger a un perro El perro es el que te termina escogiendo a ti Entonces no sé Si sucedió eso contigo Que desde que se vieron Como hicieron match Pues en mi caso Ajá Especialmente con Zongo O sea, ese match que dices con Zongo Fue así Instantáneo Sí, súper fuerte Porque Tenía como un mes que acabábamos de adoptar a Conga Y pues le estaba paseando aquí por el camellón El día Zongo debajo de una banca Y él me vio O sea, nos vimos Así volteamos los dos a vernos Y así nos quedamos así como ¡Ahora de qué chidos estamos! Y este Y me hizo un amigo Oye mira Pues anda aquí atropellado Tenía la cola Pues muy lesionada Me dice Está siguiendo la gente Y pues Nadie lo quiere Ajá Pues ahora Lo llevo al doctor A ver Que lo curen primero Y después le buscamos a su dueño Estaba chavo Y este Y haz de cuenta así como si Me hubiera dicho Oye pues Hasta te tardaste ¿No? Ajá O sea, te estoy esperando Te estoy esperando Ajá Y la Conga también O sea, porque iba con ella Y de momento Sentí un poco de nerviosismo Ajá Es decir A ver cómo reacciona Esta con esta Y este con esta ¿No? Pero Conga así como si Me hubiera dicho Ah, ya llegamos por él Ok Bienvenido ¿No? Y entonces ya Se armó la familia Y se armó la familia Y salieron a caminar dos Y regresaron tres Son un día de reyes De reyes magos Eso está padre Ok Entonces fue como Como tu regalo de reyes Sí, el regalo para toda la familia Y pues para él también Oye, de veras Ahora que tocas Que tocas el tema de reyes Se viene Se viene ya época navideña Y tú sabes Que los criaderos Empiezan a hacer su agosto Las macrotiendas Que viven de la explotación De animales Que son No tienen otra cosa Más que criaderos Que son Son una especie De incubadoras Pues tu mensaje Para ahorita Para Santa Claus Y los reyes Que probablemente Vayan a ver este video Ah, pues no compren No compren perros Más bien Adopten Hay un montón de páginas De internet Y seguro puedes encontrar Una opción Aunque principalmente Me imagino Que coincidas conmigo Puesto que tus perros No son de una raza pura O sea Se ve que tienen por ahí Hay un mix de Ceter Y un mix de Labrador Interesante ¿No? Este Un pelo padrísimo Pero bueno O sea No compres uno de raza Adoptono sin casa ¿No? Por supuesto Perfecto O sea, lo importante Es Pues la conexión ¿No? Este La cultura de la adopción Que es muy importante Que no nomás En los perros Los animales Y en general Y los humanos Por supuesto Exacto Sí, por supuesto Y entonces Tú en tus sesiones Cuando vienen Todos los demás músicos Aquí a ensayar ¿Están tus perros contigo? Sí, son sesiones familiares Siempre ¿Y cómo pensaste? O sea, ¿cómo los fuiste metiendo? Pues así Normal O sea Pues los traigo Y Empiezo a tocar Y de pronto Hay quienes se quedan Otros se van más para allá O a veces bien van Pues son libres Exacto Entonces es relajarte No infundirle miedo al perro Y hacerlo sentirse Que está parte de la familia Y que porque Aunque estén los tamborazos No da de bronca Exacto Si no le gusta Pues se puede ir por allá Exacto Y nos topamos con eso A mí me encantaría ayudar Pero no puedo Por el espacio Porque Porque tengo un estudio de música Y pues no puedo tener un perro Aquí está Para muestra Basta un botón De que De que si se quiere realmente Cambiarle la vida A un perro Se puede Y soy Ricardo No sé qué piensas Yo la cambio a ti mismo Perdón Perdón por la introducción No Para allá iba Precisamente para allá iba Te iba a decir Que este Que no Que no nada más cambias una vida ¿No? Si no Estás cambiando Sí, o sea Te cambias tu propia vida De una manera Que no te imaginas Si nunca lo has vivido ¿No? La verdad es Súper positiva Es una cosa Por eso son como Pues hay unas creencias Que son las que te ayudan A caminar por el inframundo ¿No? Los perros Exacto, sí Y este Y eso es una cosa Que cuando lo Lo vives en mi vida Pues sí lo puedes creer Porque ya de por sí Te ayudan aquí en esta vida ¿No? Exacto Te ayudan Te ayudan Entonces Es un gran beneficio Tener un perro ¿Cómo se pueden poner en contacto Contigo Por si alguien Que vio acá los batacazos Tiene la inquietud Por aprender Por venir a practicar Este ¿Cómo se pueden poner en contacto Contigo? Pues por el Facebook Principalmente Pues estoy como Ricardo Serrano Palacios Estoy en una foto Donde estoy tocando Sí Una playa negra Y también está la página De Facebook De Drumhead Studios Ahí con el chat De Facebook Ok De todas maneras Como siempre les digo Voy a poner Un link Aquí abajo Para que le piquen Y se vayan directo Y no anden brincando Como chapulines Y no se vayan por ahí Con algún pirata Claro, claro Ricardo De verdad que te agradezco Impresionante Que me hayas regalado Estos minutos Que me hayas dado El chance De por primera vez En mi vida Darle acá unos batacazos Al trombón O como se llamen A la tarola A la tarola Este Recha Rapidísimo Tres bateristas Que te hayan marcado John Moreno Dave Hueco John Boja Perfecto Perfecto Pues nuevamente Recha Muchísimas gracias Gracias amigos Por haber estado En esta emisión Amigos Soy Arturo Cruz Y les recuerdo Que se puede vivir Sin un perro Pero no vale la pena Chao 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 Chao